Canto Pégate, agárrate, ametrallame, tata, 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 dale, perriame, 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 tata, 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 dale, perriame, tata, 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 dale, perriame, tata, 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 Dale perreame Pérate, agárrate, ametrallame Dale perreame Se va a tecer Vaya le gusta que la agarren por detrás La agarro por detrás Y le doy pam pam Y le doy pam pam Y le doy pam 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 La agarro por detrás Y le doy pam pam Y le doy pam pam Doña Norma Pégate con nosotros Si tú quieres bellaqueo Si tú quieres parreo Entonces mami vente para acá Con nosotros somos los que te vamos a dar Un parreo, un parreo Un parreo bien furioso Mami pégate, agárrate Pégate, agárrate Pégate, agárrate Mami pégate, agárrate Pégate, agárrate Pégate, agárrate Y ahora llama a la rata Pégate contra la pared Le pégate un perro intenso Ella sabe como es Con una mano en el piso Ya perrea hasta abajo Con una mano en el piso Ya perrea hasta abajo Con una mano en el piso Ya perrea hasta abajo Dale perrea hasta abajo Dale perrea hasta abajo Dale perrea hasta abajo Tata tatata tata 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 Pásale pala, pa, 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 pa. Que sé yo. O fíjate. En el terreno, papá. ¿Qué me miento?